Este hotel de lujo está ubicado en un castillo del siglo X, cuidadosamente restaurado para que conserve su encanto original y para que los huéspedes puedan disfrutar de un marco histórico con magníficas vistas. El parador de Tortosa está situado en las montañas de Veselte, en un marco idóneo que ofrece vistas al Valle de Lebro y a la antigua ciudad de Tortosa. El edificio fue construido por el rey Abderramán III, pero con el paso de los siglos se ha dado un estilo gótico. El interior es de estilo cristiano, con techos aboverados, vigas de madera y muebles de madera antiguos. Dispone de un amplio solarium con vistas impresionantes y piscina al aire libre de temporada. El restaurante del hotel es un lugar con encanto, decorado con vidrieras policromadas, y sirve platos típicos de la cocina catalana. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com